En el día de ayer subí un post motivando a que todo el mundo hiciera una gorra de esta que parece como un casco de soldadura. ¿Lo ven? Ya yo hice la mía. ¿Cómo lo hice? Cogí una gorra de béisbol, la mía es de surf, pero ustedes pueden usar cualquiera. La volteo, la parte de atrás, en la parte de atrás cogí una tapa de este folder de plástico, le quité la espiral, la parte de ocho y media la puse aquí y le puse una cinta adhesiva de la gris de la que usa la roca en la película Rascacielos y la parte vertical de once pulgadas la puse hacia abajo. Entonces, ¿qué yo hago ya? Tengo mi mascarilla. Me protege los ojos, me protege la nariz, me protege la boca, pero es impermeable. Me protege de todo. Háganla ustedes también, que es simple en su casa, no es desechable. Le dura un año, tres meses, seis meses. La limpian y se la puse.